Bendiciones de salud al Pastor Daniel Chigoc Es una bendición poderte saludar en este momento Y poder desearte realmente una semana bendecida Realmente es una... Seguimos con un programa tan especial Que es Hablemos con Dios Su programa Hablemos con Dios Siempre lo he dicho ¿Por qué se llama Hablemos con Dios? Porque estamos hablando a través de la Palabra del Señor Y la verdad es que bendigo a todos aquellos que nos están viendo Aquellas personas que siempre nos están sintonizando Por el canal www.dimension7 Si tú quieres apuntar esta dirección Apúntala, por favor Llámanos o si no, escríbenos a infodimension.tv O llámanos también al 5263-9348 Y al 2254-1590 Te lo voy a volver a repetir Al 5263-9348 O al 2254-1590 O búscanos en el Facebook como Dimension 7 Es un canal que ha sido de mucha bendición Ha bendecido a mucho pueblo Y seguirá bendiciendo a mucho pueblo Así que te bendigo en el nombre del Señor Señor tú que nos sintonizas cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes Y cada día de la semana nos está sintonizando Te bendigo en el nombre del Señor Te habla el Pastor Daniel Chioc Y estamos pastoreando también, déjame contarte esta bendición Estamos pastoreando en la Quinta Avenida 3-24 Se lo voy a volver a repetir Quinta Avenida 3-24 Zona 19 La Florida Nuestros servicios los tenemos el día Jueves 6 y media de la tarde para 8 y media de la noche Y el día domingo También nos reunimos a las 4 de la tarde Pero es algo muy importante Que te voy a decir en este momento Estamos reuniéndonos también a las 5 de la mañana A orar, a interceder por todo el pueblo de nuestra iglesia Y por todo el pueblo en sí de toda Guatemala Así que te invitamos a que si tú crees a la oración Escríbenos a infodimension.tv O llámanos a 52-63-93-48 Llámanos a estos números O puedes marcar también el 49-30-02-90 Si necesitas una, si tienes una petición Si necesitas que estemos orando por ti Llámanos El domingo nosotros estamos reuniéndonos a las 5 de la mañana Ahora y luego por la tarde Estamos en nuestro servicio de celebración Cada vez que nosotros nos reunimos Yo les digo al pueblo Es un momento de poder bendecir el nombre del Señor Y exaltar el nombre del Señor Este domingo fue la gloria de Dios Déjame contarte que este domingo fue la gloria de Dios Empezamos a las 4 de la tarde Y terminamos casi a las 7 de la noche No porque prediquemos mucho No, es porque dejamos que el Espíritu Santo Empiece a tomar el control de nuestro servicio No somos monótomos No somos, decimos, bueno, hacemos esto, lo otro No, dejamos que el Espíritu Santo Tome el control, tome el tiempo Así que yo te invito a que nos sintonices también Entonces en este canal tan bello, tan precioso O si no, búscanos en la quinta avenida 3-24 Zona 19 de la Florida Y el martes también nosotros tenemos Nuestro discipulado de liderazgo Estamos discipulando a la gente Estamos enseñándole a la gente Los principios del reino Los principios de la palabra del Señor Cuando alguien está realmente cimentado en la palabra Fácil, no fácilmente Lo menean Y el enemigo no tiene autoridad sobre esa persona Porque está cimentado en la palabra Y en la oración Así que ya te conté un poco de nuestro ministerio Y bienvenido a este tu programa Hablemos con Dios Así que yo hoy voy a desatar una palabra de bendición Sobre tu vida Y saludo a todos los rincones de Guatemala Y fuera de Guatemala A los países donde hemos podido llegar A través de estas cámaras Hemos llegado a muchos países Así que bendecimos las fronteras de Guatemala Bendecimos las fronteras de otros países Y sobre todas las cosas Bendecimos tu vida Aquella persona que está atrás de la computadora Ahí viéndonos Te bendigo en el nombre del Señor Y déjame soltar una palabra de bendición sobre tu vida Y declaro que en esta semana Esta es una semana de bendición Es una semana donde el Señor va a retribuir algo especial Es una semana donde el Señor Trae algo especial para tu vida Así que yo te declaro esa palabra En el nombre del Señor Y sobre todas las cosas Hay una restauración en tu vida Hay una restauración en tu familia Oro por tu familia Oro por ti Oro por cada persona que nos ve hoy Para que realmente venga ese espíritu de Elías El espíritu de la restauración Hemos estado hablando sobre ese espíritu de Elías Que hace volver el corazón de los padres Escucha bien De los padres hacia los hijos Y de los hijos hacia los padres Así que yo suelto esa palabra De restauración sobre tu vida Tú que me estás viendo Tú que necesitas esa restauración Hoy, mañana, pasado Tú necesitas esa restauración Así que suelto la palabra De restauración sobre tu vida Y declaro que del norte, del sur, del este y del oeste Vendrá la bendición Como dice la palabra del Señor Amado, yo deseo que seas prosperado Que seas bendecido Así como prospera tu alma Así que yo te declaro que tu alma Empieza a estar en prosperidad Cuando hay prosperidad El alma de aquella persona se goza Así que yo hoy en el nombre del Señor Del Padre del Eterno El Padre de las luces Yo te digo que la vida realmente Está en el Señor Tu vida está en el Señor Déjame decirte que en las manos de Dios Estás escondido Varón de Dios Mujer de Dios Que me estás escuchando Joven Señorita Tú que me estás viendo en este momento Te bendigo en el nombre del Señor Y suelto esa palabra De restauración sobre tu vida Así que Con esa palabra Quiero hoy leerte La palabra de mi Señor La palabra de Dios dice En San Juan capítulo 14 Dice Separado de mi Nada podéis hacer Escuche bien lo que dice la palabra Separado de mi Dijo el Señor Nada podéis hacer Y entonces dice Permanezcan en mi Y mi palabra Permanezca en vosotros Y pidan todo 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 Lo que quieran Que tremendo son los principios del Señor Cuando conocemos los principios del Padre Empezamos a A hacer los principios A conducirnos bajo los principios Del Espíritu Santo Los principios de la palabra del Señor Así que yo hoy quiero darte Una Una Leerte Una santa escritura A través de esta De esta bendita palabra Pero quiero empezar en Joel Capítulo 2 Y verso 21 Escucha lo que dice Tierra no temas Alégrate Y gózate Mire que tremenda esta palabra Es una orden Tierra Alégrate Y gózate Así que Hermano Es necesario que nosotros nos gocemos Hay tribulaciones Hay problemas Hay luchas Hay circunstancias tremendas Si lo hay Claro que si Si lo hay Pero la palabra te dice Gózate Y tu me vas a decir Hey predicador Que pasa Si yo no me puedo gozar Mira bien Amado hermano Amado amigo Te puedes gozar En la palabra del Señor La Biblia dice Que el que permanece El que permanezca Hasta el fin Ese Será Salvo Que tremenda la palabra del Señor Así que Permanece en el Señor El principio número uno Que el Señor nos está diciendo Que permanezcamos en el Señor Que nos gocemos en el Señor Eso es permanecer No solo cuando las cosas te van bien No solo cuando te va bien En todo En todo lo que emprendas Es cierto Nosotros estamos declarando Esa palabra que te vaya bien En todo Pero está bien Está bien todo esto Pero Y que hay cuando te va mal Escúchame Y que hay cuando te va mal Tienes que gozarte Tienes que gozarte Porque la Biblia dice Hermano En mi debilidad Yo voy a ser fuerte Y hoy acá Está diciendo Joel Escúchame lo que está diciendo acá La palabra de Dios Dice aquí en Joel Alégrate y gozate Porque Jehová Hará Grandes Cosas Que tremendo Yo te estoy diciendo Hoy a través de esta palabra bendita Jehová Hará grandes cosas Pero gozate Alégrate Si nosotros le preguntáramos Ahorita mismo Le preguntamos A alguien Que no puede caminar Si el quisiera gozarse El te va a decir que si Con tal De que camine Con tal de alabar El nombre del Señor Entonces Pero tú que tienes Tus dos pies Tú que tienes tus manos Tú que tienes tu voz Cántale al Señor Alégrate Es una orden En estos últimos días Que vivimos El Señor nos dice Alégrense Y gócense Toda la tierra Porque Cosa grande El Señor hará en nosotros El Señor trae grandes cosas Para nosotros El Salmo 126 Dice Oiga lo que dice El Salmo 126 Y el Señor hará volver La cautividad Y seremos como los que sueñan Que tremendo Y dirá la gente Grandes cosas El Señor ha hecho con estos Posiblemente no eres nadie Perdona que te lo diga Pero posiblemente no eres nadie Pero en Jesucristo Puedes hacer algo En Cristo Jesús Puedes gozarte En Cristo Jesús De la voluntad del Padre Máximo que tú ya conoces El sacrificio que Jesús hizo En la cruz del Calvario Por tu vida Si lo sabes Si lo conoces Entonces Valora lo que Jesús hizo Un día en la cruz del Calvario Si no conoces a Jesucristo Yo te digo En este momento Deja que Jesús Entre a tu corazón Y como también La otra vez No es fácil No es fácil Pero vas a poder Porque hoy Tienes al gran yo soy A la par tuya Hoy tienes al gran yo soy Que te dice Hijo no estás solo Te he constituido Más que vencedor Que tremenda la palabra Así que hermano ¿Quieres una restauración completa? Gózate La Biblia dice Deleítate en sí mismo Deleítate en Jehová Y Él dice que concederá Las peticiones de tu corazón Escucha bien Deleítate en el Señor En el Padre Y como dice Joel El Señor está mandando Que nos gocemos Y nos alegremos Porque cosa grande Hará Yo te digo En este momento De lo pequeño Dios hace cosas Grandes De lo pequeño Dios hace cosas Grandes Así que yo Hoy te digo En el nombre del Señor No importa lo que emprendas Si es cosa pequeña No importa Pero cuando estás En la voluntad del Señor Entonces las cosas Se harán Grandes Porque estás En la voluntad del Señor Y sigue leyendo Seguimos leyendo Esta palabra Y oiga lo que sigue diciendo El 22 dice Animales del campo No temáis Porque los pastos Del desierto Reverdecerán Porque los árboles Llevarán Su fruto La higuera Y la vid Darán su fruto Mira que tremendo Daremos frutos Le está hablando A los animales Del campo Le está hablando Al fruto del campo Todo dará su fruto Yo sé Que tu mano Tiene que ver El fruto Quizás Hoy me está viendo Una 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 madre De hogar Y te digo En tus manos Prosperará Todo lo que el Señor ponga Si pone cosas pequeñas Se harán grandes Pero porque te estás gozando A pesar de las circunstancias A pesar de los problemas Tu te gozas en el Señor Así que yo hoy Te transmito esta palabra Y dice acá Que los frutos Tendremos en nuestra vida Y la Biblia dice Más el fruto del Espíritu Que es Amor Gozo Paz Paciencia Bondad Benignidad Mansedumbre Templanza Fe Contra tales cosas No hay ley Escucha Pero como comienza Amor Ayer leí Hay un pasaje Y le dice El Señor Apocalipsis Está hablando En Apocalipsis Pero tengo unas cosas Contra ti Que has dejado Tu primer amor Que tremendo Eso verdad Es tremendo Cuando nosotros dejamos El primer amor Pero yo te digo Hoy ¿Por qué no te has gozado? ¿Por qué no hay una Restauración en tu vida? Quizás has dejado Tu primer amor Entonces yo te digo Vuélvete a tu primer amor Porque Él Es tu primer amor Jesús Es tu primer amor Él Es tu primer amor Oiga lo que sigue diciendo Darán frutos El 23 Vosotros también Hijo de Sion Alegraos Y gozaos En Jehová Vuestro Dios Porque os ha dado La primera lluvia A su tiempo Y hará descender Sobre vosotros Lluvia temprana Lluvia tardía Como al principio Oiga La lluvia temprana La lluvia tardía Te la voy a explicar En este momento En el pueblo de Israel O sea en Jerusalén Hay un momento Donde cae lluvia Por en diferentes lados Es la lluvia Tardía Cae en diferentes lados Cae Por decirlo Acá en nuestra En nuestra nación Nuestra querida Guatemala Cae La lluvia En San Marcos Cae la lluvia En Chimantenango Y así en diferentes Puntos de la capital Así está la lluvia La lluvia tardía Pero la lluvia temprana Dice que viene Y empapa Todo el país Completamente Todo el país Es una lluvia Completita Oye Oye lo que dice acá Alegraos y gozaos En Jehová Vuestro Dios Porque os ha dado La lluvia primera A su tiempo En su momento En su tiempo Oportuno Dios traerá La lluvia Que necesitas Si te gozas Si te alegras En el Señor Él traerá La lluvia Que necesitamos Así que no te aflijas Porque Él trae La lluvia A su tiempo Quizás dirás Ay pastor Mira Está bien No tengo para la renta No tengo para eso No tengo para otro Yo te digo Confía en el Señor Confía en Jesús A su tiempo Oportuno Él traerá Esa lluvia Y cabalmente Ayer Cantaba mi hijo Jonathan En la iglesia Y decía Haz llover Y el Señor Me daba la palabra Y yo le decía A la gente El Señor Me daba la palabra Esta palabra Me daba el Señor Y el Señor Me decía Dile a la gente Que está lloviendo Sobre su regazo Dile a la gente Que está lloviendo Sobre sus frutos Y comienzo Dice el Señor Le digo Que su fruto Está siendo regado Y lo mismo te digo Hoy en esta tarde Tú que me estás escuchando Tú que me estás viendo El fruto Está siendo regado El fruto Está siendo regado En tu vida La lluvia Está caendo Sobre tu vida La lluvia De bendición Mire que tremendo Lo que el Espíritu Santo Hoy Nos está hablando A través de su palabra Y el 24 Dice Mire el 24 Me gusta el 24 Dice así Las eras O sea los campos Se llenarán De trigo Oiga Y Los lagares Rebozarán De vino Y aceite Mire que tremendo ¿Qué es el trigo? El pan El Señor te está diciendo Entonces en esta tarde Tus eras Tus campos Tu casa Se llenará De mucho pan De pan Y pan ¿Y quién es el pan de vida? Jesús El principio número uno El pan de vida Se llama Jesús El maná del cielo Se llama Jesús Entonces ¿Sabe algo? Si Jesús vive en su corazón Si Jesús vive en su vida Si tú estás haciendo La voluntad de mi Padre Si estás haciendo La voluntad De nuestro De nuestro Jesús Entonces hermano Amado Tú que me estás viendo En este momento Te digo Así Que entonces Estás listo Para que tus eras Tus campos Se llenen De ese trigo Bendito de la gloria Ese trigo Que viene de lo alto Ese pan De lo alto Cuando hay pan Hermano Hay palabra En tu vida Cuando hay pan Hay presencia De Dios En tu vida Cuando está Ese maná Del cielo Cuando está ese pan Entonces hermano Hay diferente Visión Se te quita La venda De los ojos Y tienes una visión Clara De lo que el Señor Quiere para tu vida Y yo te digo En el nombre del Señor Emprende las cosas Para Dios Como dijo Aquel gran pensador ¿Verdad? No mires El tamaño De tu sueño Sino cuéntale A tu sueño El tamaño De tu Dios Que es enorme Y más enorme Así que Tus sueños Serán grandes Tus sueños Serán Se harán realidad Cuando nosotros Dispongamos realmente Que el Señor Actúe Y que estemos ya listos Con ese trigo Dice Vino Y aceite Mire que tremendo El vino ¿Qué significa el vino? El gozo Otra vez Regresemos Al versículo Que leímos El gozo La alegría Ya no es momento De estar triste Ya no es momento Ser triste Mi amado hermano Es momento De gozarte En el Señor Si aquel que tiene La salvación Aquel que ha recibido A Jesucristo En su corazón Debe gozarse Porque nada más Y nada menos Que tiene Al Rey de Reyes De señores En su corazón Y definitivamente Le espera Oiga Le espera Una casa celestial En el cielo Pero hoy acá Tienes que gozarte Hay vino En tus eras Hay vino En tus eras En tus campos En tus frutos Está el vino Está el trigo Está el aceite El aceite representa El ungimiento De toda tu familia El ungimiento propio Cuando Jesús quiere ungir a alguien Lo unge Cuando Jesús quiere Cuando el Espíritu Santo viene Te unge Pero necesitamos ¿Sabes algo? Me recuerdo de aquel De aquel pasaje De la palabra del Señor Que dice que Aquel hombre cayó En manos De ladrones ¿Verdad que sí? Cayó en las manos De los ladrones Y lo golpearon Y lo dejaron tirado Medio muerto Y pasó Un levita Y se le quedó viendo Y lo dejó ahí Solo medio lo vio Y de repente Dice que también pasó Un sacerdote Y dijo Ay pobrecito Y lo dejó ahí también Pero luego dice Que pasó un samaritano El buen samaritano Pasó Corrió Lo vendó Ungió sus heridas Escucha Ungió sus heridas Limpió Sus heridas Y lo llevó Al mesón Al mesonero Y lo dejó En el mesón Y le dijo Te curalo Atiéndelo Haz todo lo que sea Necesario Por él Cuando yo venga Te paga